Fuiste la herramienta del destino, la labraduría de los astros, el cincel hermoso que ayudó a tallar en mí tu rastro. Ahora yo no sé si fue el camino o la algarabía del encuentro, pero te quedaste para siempre anclada en mi recuerdo. Y ahora en el camino, un nuevo destino, hay una avalancha que se avienta sobre mí, y todo es hermoso, un nuevo brillo, estrella fugaz que por el cielo pasa y todos mis deseos los cumplió. Fuiste la herramienta de oro fino y la travesía en el desierto, la jardinerita que sembró mil flores en mi huerto. Ahora solo sé que del camino y la algarabía del encuentro, me quedó en el pecho el resonar hermoso de tu cuerpo. Y ahora en el camino, un nuevo destino, hay una avalancha que se avienta sobre mí, y todo es hermoso, un nuevo brillo, estrella fugaz que mis deseos los cumplió. Y ahora en el camino, un nuevo destino, hay una avalancha que se avienta sobre mí, y todo es hermoso, un nuevo brillo, estrella fugaz que por el cielo pasa y todos mis deseos los cumplió. Fuiste una caricia del destino, fuiste la alegría del encuentro, el pincel hermoso que le da color al firmamento. Fuiste una